¡Suscríbete al canal! Y tenemos que cambiar ya de ya para que todos estemos contentos, podamos vivir y tengamos futuro. ¿Y sabéis cómo podéis hacerlo? Así. Es una prueba de lo que tengo que hacer, pero esto es lo que estamos haciendo diariamente mal. O sea que tú, chicos y chicas, ¿qué huella dejas?